Esto, no lo sabías. Las personas que se duermen muy tarde porque tienen insomnio o ansiedad son más propensas a desarrollar conductas adictivas, trastornos mentales, psicopatías y devolverse asesinos en serie. Según varios caníbales entrevistados en México, la parte más deliciosa del cuerpo es el corazón. Los días donde más aumenta tu probabilidad de perder la vida es en tu cumpleaños o el día de tu casamiento. Durante la ejecución de Karl Pansram, un asesino en serie que quitó la vida de 22 personas y sodomizó a más de 100 hombres, se le preguntó si quería decir unas últimas palabras. Y él contestó, Sí, apúrense, malditos bastardos. Podría haber matado a 10 personas en lo que están perdiendo su tiempo. Estados Unidos tiene el número más alto de asesinos en serie, con el 76% de los casos. El segundo lugar comprende al continente europeo con el 17%, repartido entre Inglaterra, Alemania y Francia, en ese orden. Si estás viendo esta parte del video, comenta terrorífico. Por alguna razón, la mayoría de los asesinos en serie nacieron en noviembre. Algunos ejemplos son Christine Gilbert, Ted Bundy, David Parker Ray, Charles Manson, Dennis Nielsen, Derrick Bird y muchos más. Otro dato, pero con una evidencia más anecdótica, es que noviembre es el mes en el que nacen las personas de Scorpio y de Sagitario. Y según algunas corrientes astrológicas, estos dos signos son más propensos a volverse asesinos en serie. Un cuerpo se descompone más rápido en el agua que en un entierro en un espacio cerrado, según la medicina forense. En medios líquidos, las fases iniciales de la descomposición se dan más lento, pero después evolucionan bastante más rápido. Si te cuelgan boca abajo y empezaran a cortar con una sierra o serrucho desde la entrepierna en dirección a la cabeza, no perderías la vida hasta que la sierra comience a cortar tus pulmones. Fue un método de tortura muy popular y método de ejecución en la Edad Media. El puente de Overtown es un sitio donde misteriosamente se quitan la vida muchísimos perros. Hay una ciudad que se llama Longyearby, ubicada a 1500 kilómetros del polo norte. Debido a las bajas temperaturas, todos los años los cuerpos de las personas que pierden la vida no se descomponen, así que se responsabiliza a sus familiares. En caso de no ocuparse del cuerpo, pueden ser multados con prisión efectiva. Ed Kemper, un famoso asesino en serie, usaba la cabeza decapitada de su mamá como blanco para jugar con dardos. Este famoso criminal, Ed Kemper, también hizo la voz de muchísimos audiolibros, mientras estaba en prisión, incluyendo Star Wars. Hubo otro asesino que se llamaba Robert Picton, conocido como el asesino de la granja de cerdos. Procesaba los cuerpos de sus víctimas en el mismo procesador donde procesaba y molía la carne de los cerdos para venderla. Es prácticamente un hecho que las personas del pueblo comieran partes de las víctimas de este tipo. En una ocasión, el criminal Jeffrey Dahmer convenció a la policía de que la víctima herida que había escapado de él era su pareja, y que estaban teniendo una pelea de novios. Hubo una pareja de criminales, Rosemary y Fred West, que quitaron la vida a la mitad de sus hijos. Y a los hijos que quedaban vivos, para que se portaran bien, les decían que se portaran bien o que iban a terminar como sus hermanos, enterrados en el patio. Si te gusta este tipo de videos y de temas criminales, te invito a seguir el podcast Los Misterios de Rodó, todos los domingos a las 22 horas, por todas las plataformas digitales. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.